Día Nacional de la Libertad de Expresión En 1951, siendo presidente de México, Miguel Alemán Valdés, se instituyó el Día de la Libertad de Expresión, con la premisa de que en México la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. El derecho a la información será garantizado por el Estado de acuerdo con el artículo séptimo de la Constitución. Desde 1976 se añadió a la celebración la entrega del Premio Nacional de Periodismo. Esto fue hasta el año 2002, cuando cambió la fecha por el 3 de mayo, esto en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Hoy, 7 de junio, celebramos a todos aquellos comunicadores que con su labor responsable nos muestran una ventana a la realidad. Retomaré algunas de las palabras de la escritora Esther García Ramírez, en alusión a esta fecha y el motivo de la libertad de expresión. El periodismo es una profesión que ofrece a quien le elige charlas enriquecedoras, ser testigo de acciones heroicas, conocer personajes extraordinarios, ya sea por su conocimiento o por su vocación. El periodismo es una actividad que día a día tiene sorpresas. Nunca es igual uno al otro. Una labor que exige libertad para la investigación y la exposición de los hechos. El periodismo debe ser sinónimo de libertad, porque en esta profesión la libertad se requiere para la elección de los temas relevantes, para investigar en todas las fuentes posibles y necesarias, para valorar la información, para escribir con originalidad y estilística, y hasta para enfrentar las consecuencias. Y es que el periodista o comunicador, el verdadero, no se atrevería a publicar un hecho sin haber verificado cada una de las fuentes y los hechos. El derecho a la libertad de expresión, de exponer y evidenciar los resultados de la investigación, lo ganan día a día los reporteros, articulistas, columnistas y comunicadores, que con valor y verdad realizan su trabajo, que con responsabilidad se ganan la libertad.